¿El certamen más resonante y que más ratín junta en la Argentina está pronto a llegar al final? En este contexto, es que los seguidores quieren expresarse, y elegir su ganador de la edición de la Casa de Gran Hermano 2024. El reality que tiene en vilo a millones y millones de argentinos frente al televisor segundo a segundo y gala tras gala, además de contar con la conducción de Santiago del Moro, ya conoce cuáles son los finalistas que irán por el gran premio. En primer lugar, la eliminación de Furias Caglione a manos de Martín Kuh fue un golpe duro para los furiosos que ya tenían a su participante como la ganadora. Luego de una semana a puro revuelo, fue el turno de que el chino sea el siguiente eliminado. Por lo tanto, los que quedaron en competencia en la Casa de Gran Hermano fueron, Bautista, Darío, Emanuel y Nicolás. De estos nombres, claramente hay algunos que son más favoritos que otros y los fanáticos no tardaron en elegir. Las salidas de Furia. Scaglione y Martín Kuh generaron diferentes sensaciones en los fanáticos de la casa más vista de la Argentina. Por un lado, alegría y sentimiento de alivio, aunque del otro lado mucha ira que va en consonancia con una la forma de ser de Juliana. Gran Hermano, que cuenta con la conducción de Santiago del Moro, se encuentra pronto a definir al ganador de los cuatro que quedan disputándose el tan ansiado premio, Bautista, Darío, Emanuel y Nicolás. En este marco, Arroba Fede Bongiorno se encargó de realizar una encuesta en sus redes sociales y logró obtener 70.000 mil votos. Emanuel cuenta con un 44,2% de los votos, perfilándose como el campeón, mientras que lo siguen Bautista con 41,7%, y el resto, 14,1%, queda para Darío y Nicolás. Cabe recordar que la final será este domingo 7 de julio y serán tres lo que terminen definiendo. Por lo tanto, uno más deberá ser eliminado. B.L.